El actor se sorprendió y contestó De repente se nos ocurrió un concepto completamente nuevo de teatro, donde el actor se convierte en la reencarnación del personaje que interpreta. Explorar historias como la de Bullish Up, historias como esta existen en todas las culturas y pueden convertirse en un puente entre nosotros, los creadores de teatro, y una audiencia desconocida pero entusiasta. Mientras actuamos en el escenario a veces nos dejamos llevar por nuestra filosofía del teatro. En nuestro papel como precursores del cambio social, a veces dejamos atrás a gran parte de la comunidad. En nuestro compromiso con los desafíos del presente, nos privamos de las posibilidades de una experiencia espiritual profundamente conmovedora que el teatro puede proporcionar. En el mundo de hoy, donde la intolerancia, el odio y la violencia están en aumento, nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe climática. Necesitamos reponer nuestra fuerza espiritual, necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia y el desprecio por el mundo en que vivimos, por el planeta en el que vivimos. El teatro tiene un papel, tiene un papel noble, debe dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, ayudarla a levantarse antes de que caiga en un abismo. El teatro puede convertir el escenario en un templo, el espacio de actuación en algo sagrado. En el sur de Asia, los artistas tocan con reverencia el suelo del escenario antes de pisarlo, una antigua tradición en la que lo espiritual y lo cultural estaban entrelazados. Es hora de recuperar esa relación simbiótica entre el artista y el público, el pasado y el futuro. Hacer teatro puede ser un acto sagrado y los actores pueden convertirse en los avatares de los roles que desempeñan. El teatro tiene el potencial transformador de convertir la escena en un santuario y ese santuario en un espacio de actuación. El teatro tiene el potencial transformador de convertir la escena en un santuario y ese santuario en un espacio de actuación. Es que esa frase queríamos decirla los dos. Pero no a la vez. No a la vez, no a la vez no. Soy José Manuel Poga, ella es Rocío Oces. Y desde aquí, desde el salón de nuestra casa, donde estamos confinadas. Por esta cuarentena, queríamos compartir el manifiesto del Día Mundial del Teatro, de este año 2020, en el que todos los teatros están cerrados. Está cerrado.